Están invitadas y toda la cosa. Gracias. Pues sí, les platico que la señora Angélica Aragón está con nosotros. Te doy la bienvenida, Angélica. Gracias por estar aquí. Es un honor y un placer. Gracias, Daniel. Yo creo que para el público, porque el espectáculo que vas a presentar a partir de la semana entrando me parece fantástico. ¿Por qué no lo platicas al público? Pues es una idea que me parece muy oportuna. Por este año 2010 que estamos viviendo y en lo que estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, el centenario de nuestra revolución. Y esta obra, Amores Mexicanos, que vamos a presentar a partir del lunes 10 de mayo en el Poliforme Siqueiros, aquí en la Ciudad de México. Es una obra que pretende darnos una entrada a la intimidad de esos personajes históricos que, bueno, tanto han aparecido en nuestros libros desde la primaria. Claro. Ahora, desde la intimidad y desde sus sentimientos y sus experiencias amorosas más allá de sus actos y, bueno, trascendencia política. O sea, lo que pasaba en La Alcoba, que eso es muy bonito. Lo que sucede es que durante muchos años la historia de México en los textos nos acostumbró a que eso no existía. Exactamente. Que no se preguntaba. Y a que esos personajes eran de alguna manera inalcanzables. Estaban en otra estratosfera, que es el amor, el desamor, las intrigas amorosas, los desengaños también muy fuertes. Está muy lindo el espectáculo. Es una adaptación que hace Roberto D'Amico de un texto de José Manuel Villalpando, que lleva el mismo nombre, Amores Mexicanos. Y en el reparto, bueno, estamos integrados. Eduardo Santamarina y su esposa Mayrin Villanueva, quienes dramatizan, vamos a decir, a esas parejas románticas. Y Roberto y yo, de alguna manera, enlazamos las historias a través de una narración. Ajá. A mí me toca interpretar el personaje de Dolores Tosta, que fue la última mujer del general Santana, que fue el que vendió toda esa parte del norte de México, donde ahora hay tantos problemas. Esa es la zona de California. Exactamente, Ricardo. Con petróleo y minerales. Claro. Bueno, ya me muestro. No, sí. Pero no nos lo estamos retomando. ¿No? ¿Verdad? De alguna manera. Ay, qué bien. Y, este, y, pues, a mí me parece que la integración de estas historias, estas viñetas, con números musicales interpretados en vivo, canciones del siglo XIX, algunas danzas, algunos... ¡Es interesante! ¡Guau! Entonces, bueno, Maximiliano y Carlota, que a lo mejor son la pareja más conocida, sí. Pero a mí también me toca interpretar el personaje de Margarita Massa, la mujer de Juárez. La conocemos más bien por su nombre. Nada más. Pero ya su interior... Sus hijos están como muy difusos. Muy difusos. Lo extrañaba muchísimo porque él estaba siempre fuera. Tuvieron muchos hijos, pero en los gatitos se los querían. Ya, 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 iban a lo que iban. Exactamente. Esto va a ser a partir de lunes en el Poliforum. A partir del lunes 10 de mayo queremos invitar a todas las mamás y a los hijos que despejamos a nuestras mamás en ese día. Tenemos dos funciones a las 6 y a las 8 y media de la noche, todos los lunes y martes en el Poliforum Siqueiros, desde el 10 de mayo hasta el 8 de junio. Una temporada breve, corta, porque queremos ir al interior del país. Hay algunas invitaciones por parte de ciertos consulados mexicanos en Estados Unidos. Sería muy interesante porque además fue una clasecita de historia, ¿no? A nadie. Yo quiero aprovechar para ti, señora, para obsequiarte este disco que te manda mi papá. Y sobre todo para tu esposo, dice, viene mi amigo, el señor Álvaro Dávila, que aquí le mando con todo cariño. Es una versión sinfónica de 13 temas de mi papá, sin letra, pero con lo que es la sinfónica Sinaloa de las Artes. ¡Qué padre! Sí, y a sus 91 años que cumple este año, 91 de edad, está feliz con mi papá. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todos los años, estamos produciendo una también de canciones para el Bicentenario. Ajá. Así que muy activo mi papá. Fantástico, y con una hija activa, con más, con más. Te agradezco mucho, Angelita. Gracias. Que tengas un besito por su puesto. ¡Muy bien, sí, sí! Vamos a las lunes y martes. Seguramente, lunes y martes. Son los lunes y martes. Martes del 10 de mayo al 8 de junio, 6 y 8 y media de la noche. En el Poliforum Siqueiros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, 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 pero hay un paparazzi, ¿no? Así es, una de nuestras...